La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La casa que en 1956 construyera Alexander Berger para la señora María Félix, con quien contrajo matrimonio en ese mismo año, se edificó en un predio de poco más de 470 metros cuadrados, sobre la calle de Hegel, entre Campos Elíseos y Tres Picos. En una imagen de 1955 aparece la zona de ampliación Chapultepec-Polanco, ahora sección Bosque de Chapultepec, y en un círculo rojo señala el predio donde se edificaría la casa. Destaca arriba a la izquierda la glorieta al cruce de las avenidas Presidente Mazarik, Newton y Arquímides, así como el trazo ondulante de la calle Campos Elíseos, que solía ser el cauce del río de los Morales. Los dueños originales del terreno que ocuparía la casa eran Concepción Puebla de Martínez Castilla, Doña Susana Martínez Castilla de Lebrija y Don Guillermo Martínez Castilla. Ellos vendieron su propiedad a la recién casada pareja Berger Félix. Berger, siempre etiquetado como millonario, fue banquero e inversionista francés nacido en Rumanía, quien llegó a México en el año de 1941 acompañando al destronado Rey Carroll. Alexander resultaría instrumental en la edificación del Metro de la Ciudad de México. Berger, director de la empresa que construía los furgones del Metro de París, por su relación con María Félix y contacto de Don Bernardo Quintana, fue quien insistió en presentar el proyecto al regente Ernesto P. Uruchurto, cuando Francia planeó organizar una exposición en México para promover un mayor intercambio comercial entre los dos países. La edificación de Hegel 610 saturaba el terreno en planta baja con cocheras, zona de servicio y un amplio salón para recibir, mientras que las plantas superiores abren los espacios habitables a patios interiores. El proyecto de 1955 se ha atribuido insistentemente al arquitecto Mario Pani, que en 1946 habría edificado el Conservatorio Nacional de Música en Polanco, aunque no se ha logrado encontrar información que lo corrobore. La fachada está forrada de recinto y cintilla de tabique. Ostenta un relieve que recuerda a las serpientes que para el Anacaguali dibujara Diego Rivera. Tras la muerte de Alex Berger en 1974, María Félix se enviuda por segunda ocasión. Aunque insistía en que la casa de Polanco era apenas ocupada seis meses al año, con el tiempo adquiriría una mayor importancia hasta que la casa de Cuernavaca pasó a primer plano. El interior de la casa siempre fue motivo de especulación. En 1978, Vicente Leñero describiría parte del contenido de la casa con Son las cinco y media de la tarde, la hora exacta que fijó para la cita la señora Félix. Hasta entonces, todo ha sido silencio en esta casa de Polanco. Pronunciadas en voz baja las palabras, amortigua en su sonido sobre la alfombra que se derrama sin interrupciones por toda la estancia. Cuadros de María en esta y en aquella otra pared. María pintada por Leonora Carrington en un tríptico milagroso. María amazona. Y María con una serpiente enrollada al brazo izquierdo por Leonor Fini. María con un corazón de llamas ardiendo según Sofía Basi. Una madre con reboso amamanta a su hijo en la pared principal de la sala. También María. Y un poco más allá, en el comedor provenzal, los pinceles de 1964 de Estanilao Lepri transforman a María en ave, en mariposa, en pistilo vegetal que se asoma a un jardín alucinante. Ahí está la doña, vuelve a decir la gobernanta, cuando ya se escuchan los pasos, la voz, el levísimo chirrido de una puerta, y aquí está efectivamente la doña. Al fin. María Félix murió el 8 de abril del año 2002 en una de las recámaras de la planta baja de esta residencia, hoy desaparecida. Aquí era donde ella atesoraba joyas, obras de arte, antigüedades, y casi toda una vida llena de recuerdos. La Cámara de 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 la